Soy el nuevo forastero que ha llegado a esta ciudad Nadie me conoce, nadie sabe quien yo soy Soy el nuevo forastero que está caminando por estas calles Sin que nadie sepa quien yo soy Descubriendo nuevos territorios, descubriendo nuevas sensaciones En un lugar donde nadie me conoce Nadie sabe quien soy, nadie me conoce Soy el nuevo forastero en esta ciudad Miles de habitantes suben y bajan Colman las calles y nadie sabe quien yo soy Soy el nuevo forastero en esta vieja ciudad Muchos nuevos lugares para poder explorar Primero busco en internet y luego busco en realidad Mi teléfono móvil sirve como mapa guía Soy el nuevo forastero en esta ciudad Nadie me conoce, nadie sabe quien yo soy Nadie me conoce, nadie sabe quien soy Nadie me conoce, nadie sabe quien soy Nadie